y oxigena un poco y feliz feliz tiene aquí sin quitar el micrófono el micrófono y saludamos buenos días buenos días soy feliz el conelive de Eibar encantada los verdaderos luchadores de siempre los eibarreses los duros como nosotros solos entonces vamos a ver qué nos plantean si nos planteas bien le digo a mi amigo Iñaki Arreola con el cual me doy una gran amistad a ver si nos apoyáis a los mayores Gloria los mayores se dividen en tres partes que no tenéis cuenta ninguno de los políticos habéis tenido en cuenta y menos en esta fase de las desescaladas hay tres clases de mayores uno autónomos otro dependientes y otro residentes y no se puede tratar lo mismo autónomos dependientes dependientes y residentes si os parece aunque estamos esperando que se incorpore pero no es seguro y nos ha hecho que seamos puntuales el presidente de Nagusia Vizcaya también estamos hoy se han tenido que excusar también el vicepresidente de FDRP si os parece comenzamos la grabación para procurar ser puntuales y no robar más tiempo a Gloria Sánchez responsable de políticas sociales y cabeza de lista por ala entonces voy a sustituir soy Miquel Agregaviria de Nagusia Vizcaya y si puede aparecer nuestro presidente que está en reuniones presenciales voy a sustituir a Roberto Martínez Elorrio bien también excusamos a Jaime Zubía que ha estado participando vicepresidente de Eusco Federal Pen que nos agrupa a las tres asociaciones territoriales que somos Nagusia Vizcaya Aguijupens de Gipuzcoy y la Escuela Torres de Araba le agradecemos la reunión Eusco Federal Pen agrupa cuenta contamos con las tres asociaciones con más de 245 centros sociales y más de 123.000 socios de cuota lo que nos convierte en el mayor movimiento asociativo del País Vasco más que todos los partidos políticos o clubes deportivos etcétera y el objetivo del encuentro es doble trasladar nuestras propuestas como sujetos de derechos activos y protagonistas las trasladamos en en el formato de un cuestionario de ocho preguntas y sobre todo escuchar las posiciones de vuestra formación que es referencial en en el Parlamento Vasco ante estas elecciones el cuestionario son ocho preguntas que recogen los cinco apartados de lo que la Organización Mundial de la Salud considera que son los pilares del envejecimiento activo que los iremos desreglando y extraídos de ellos tres cuestiones finales sobre voluntariado pensiones y una pregunta clave final todos los partidos no han tenido acceso al cuestionario hasta el momento de la entrevista y las entrevistas las guardamos hasta que se publiquen conjuntamente una vez de concluir la sexta entrevista que tendrá lugar mañana primera cuestión la va a desarrollar José Agustín presidente de la FUTES José Agustín Agrieta pues entonces Gloria sin más empezamos bueno pues el primer punto de los ocho que te vamos a ir presentando te tuteo va a ser un poco el tema de la salud sin lugar a dudas las políticas de prevención de atención primaria hospitalaria el tema de la dependencia, como bien indicaba también ahora Félix, bueno, pues ya llevamos ya años trabajando en ello a lo largo de estos 30, 40 años. Y bueno, tenemos la experiencia en concreto de osaquileza, pero nosotros queríamos un poco también unir con la referencia de las asociaciones locales de los jubilados, que hablamos sobre todo desde ese campo. Entonces, la pregunta sería, sí, sin igual a dudas, tenéis, seguís teniendo responsabilidad de gobierno, en concreto con el Partido Nacionalista Vasco, entonces, ¿qué mejoras haríais, aparte de las políticas actuales que tenéis ahora en referencia con el tema de la salud, ¿qué mejoras propondríais? Tal como te indicaba, en referencia a las políticas de prevención, de atención primaria, hospitalaria, bueno, ¿qué dirías? ¿Por dónde irían los ingredientes fundamentales de la mejora de la salud? Digo, nosotros en un primer momento elaboramos el programa que estaba diseñado para las elecciones previstas para abrir este año. Evidentemente, las elecciones también se quedaron en suspenso porque todos empezamos a sufrir la pandemia en la que estamos todavía inmersos y eso conllevaba también a la hora de volver otra vez a convocar las elecciones. El 12 de julio, para nosotros, implicaba la necesidad de introducir, además de ese programa, que también, llevando por un programa donde se recogen ayudas eminentemente sociales y son propuestas importantes, Entonces, hemos aprobado unas bases para la reconstrucción donde recoger una serie de medidas en diferentes materias que recogen un plan de choque en diferentes cuestiones. Tú me estás preguntando ahora mismo, en concreto, por las cuestiones en el ámbito sanitario. Evidentemente, una de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es que la salud está directamente ligada al modelo social y que la protección de los derechos que nos permiten tener una vida digna y que son los factores determinantes de medida, salud, hay que tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta las rentas mínimas, las de un empleo, de una vivienda en condiciones y de una educación igualitaria. Y aunque, evidentemente, todas las reformas que hicimos dentro de las décadas anteriores en el ámbito sanitario y que se evidente durante la pandemia, pues al final el sistema público ha resistido gracias a esas reorganizaciones que hicimos hace años y donde nosotros los socialistas nos participamos en todas esas reorganizaciones, se ha demostrado que tiene carencias y que es importante acometerlas para evitar que ante posibles futuras pandemias, pues adelantarnos a esa situación y que esas situaciones nos permitieran estar en mejores condiciones a la hora de, ojalá no venga ninguno más, pero evidentemente tienes que aprender y ver cuáles son tus puntos que puedes mejorar para que la próxima situación te pueda encontrar en mejores condiciones. Y para eso nosotros lo que proponemos en estas bases para la reconstrucción en el ámbito de sanidad es implementar en el 50% los efectivos estables dentro del sistema de salud, hacer más hincapié en formación profesional de enfermería y en epidemiología y nuevas tecnologías, un plan de atención primaria y comunitaria, que vosotros estables en su presidencia, en vez de toda la actividad preventiva, porque igual que vosotros estabais comentando hace unos momentos, pues nosotros nos quedamos fundamental, y luego establecer una nueva estrategia de salud pública, nuevas amenazas con la creación de un comité permanente para los epidemiólogos, que esté coordinado con el Gobierno de España. Nosotros creemos que eso es importante y que esta coordinación es fundamental para tener mucho más pulso en futuras situaciones que se puedan producir. Y luego también a largo plazo lo que proponemos es una revisión global de la atención sociosanitaria y luego un sistema público eficiente en el gasto sanitario a partir de la prevención y la coordinación con las políticas sociales, porque está claro que esa coordinación entre el ámbito sanitario y el ámbito social y con las residencias o las personas que puedan estar en sus domicilios, porque como bien también vosotros habéis comentado al principio, hay diferentes realidades. Si nosotros no estamos en residencias, personas que han decidido seguir viviendo en sus familias o en su casa, con una serie de apoyos, etcétera, pues eso, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hablar de números, hay que hablar de inversión en salud, pero tenemos que hablar también de una optimización de esos recursos para que esos recursos se inviertan mejor y conseguir mejores resultados con los mismos, teniendo en cuenta que esa coordinación es muy importante y que ahora mismo, pues aquí estábamos en mejores circunstancias en esta comunidad autónoma, pero ahí hay que hacer hincapié en una mejora en esa coordinación porque esa coordinación ha tenido sus grandes fallos dentro de esta pandemia y ahí yo creo que hay que poner el foco de atención fundamentalmente. Gracias. Igual, José Agustín, vamos a, dado que nos faltan hoy algunas personas que han intervenido, yo me voy a ocupar de las preguntas impares y tú de las pares, José Agustín, ¿te parece? Porque Pili y Félix, no sé si tienen el cuestionario a mano. De acuerdo, de acuerdo. Félix, ¿lo tienes a mano? No te oímos, Félix. Yo desde luego no lo tengo. Tengo la chuleta sacada y a cada uno le voy dando notas según la chuleta. Pues si quieres sustituir a Jaime hoy, le preguntas, la pregunta segunda, la segunda cuestión, la tienes ahí a mano, la de la participación. Ah, oiga, tú le sustituyes a Jaime. ¿Crees que es importante que las personas mayores participemos activamente en las decisiones sobre las políticas que nos concierne? ¿Cómo lo haríamos? ¿Asegurarán nuestra participación creciente en la sociedad como un nuevo agente determinante? Para ello, contáis con nuestra firme y solidaria voluntad de ampliar carteras de servicios. Luego ya hablaremos del voluntariado, a fin de combatir gravísimos problemas de soledad que tanto se han manifestado ahora con el COVID-19. Pobreza, maltrato, accesibilidad. Pues yo creo que sí es importante. Desde luego nosotros también en la anterior legislatura consideramos que las relaciones con las diferentes asociaciones que defendéis los derechos de colectivos es muy importante. Antes de tomar decisiones, antes de elaborar planes, es muy importante tener contacto con esas asociaciones, con todas vosotras, en este caso si fueran cuestiones que os afectan a pensionistas, etc. Creo que también es importante teneros en cuenta para ver vuestra visión a la hora de elaborar los diferentes planes que se vayan a ir acometiendo en la próxima legislatura dentro del gobierno vasco. Y yo creo que evidentemente nosotros consideramos que es necesaria una nueva gobernanza que convierta en real todo este sistema pasco de servicios sociales. Evidentemente nosotros contamos con un sistema de servicios sociales más fuerte que otras comunidades autónomas, pero tenemos que seguir avanzando en muchas más cosas. Nosotros consideramos que hemos puesto nuestras reservas en el ámbito de la cartera de servicios sociales, por ejemplo, que se ha demostrado que no garantiza financiación y recursos suficientes donde se necesita. Y en esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto hemos visto la realidad de nuestros mayores, y se han abierto debates imprescindibles e importantes como pueden ser la necesidad de medicalización de las residencias, la necesidad de una mayor dotación de personal, o una necesidad de una igualdad de trato y la dignidad de la vida de las personas, evidentemente en todas las diferentes etapas. Y por eso nosotros creemos que tiene que haber una puesta decidida del liderazgo del gobierno vasco en una inversión económica que garantice el despliegue armonizado y coaccionado del sistema en clase de calidad y de inversión. Y las propuestas que nosotros hemos metido dentro de las bases para la reconstrucción en este ámbito, en esta materia que vosotros me decís, es la necesidad de revisar el sistema de servicios sociales para facilitar la autonomía personal y su integración relacionada al nivel familiar y comunitario, innovar en recursos para hacer accesibles las viviendas, creo que evidentemente la persona que opta por quedarse en su vivienda tiene que también recursos que puedan permitirle adaptar su vivienda a esas nuevas necesidades, y eso es importante, para que cada uno pueda optar por el tipo de vida o vivir donde mejor consigue. Y luego un plan de lucha contra la soledad no deseada, cada vez hay muchas más personas que viven solos, pero no viven solos porque es una opción suya personal. Y entonces ahí tiene que haber un plan de lucha también importante para hacer frente a estas nuevas realidades. Establecer una red de cuidados comunitarios que conecte con las instituciones públicas y privadas y con ámbitos y movimientos asociativos de barrio, es lo que comentaba, yo creo que es muy importante. Y este reto es un reto de gobernanza y colaboración. Y luego nos creemos que en este impulso estratégico, político, técnico y presupuestario que hay que darle, es necesaria la creación de un fondo de cohesión para permitir la investigación y creación de empleo en esta área, pensando en el medio plazo y en cambios democráticos. Y defendemos un modelo reforzado e integral que garantice realmente este derecho subjetivo que reconoce la ley y que incluye cuestiones transversales diferentes como empleo, rentas, cuidado, familia. Y esto es una auténtica inversión del futuro. Y desde luego ahí tenemos que hacer hincapié en los diferentes planes que se puedan ir llevando a cabo y desarrollando dentro del gobierno vasco. Ahí tenemos un reto importante y hay que adoptar una serie de medidas también diferentes. Siguiente. Igual, José Agustín, como presidente, ¿te ocupas de las preguntas 3 y 7? Te había mandado a Orrera. Vale. Micrófono. El otro fundamento clave, según la Organización Mundial de la Salud, es el tema de la seguridad. Bueno, más tarde hablaremos sobre el tema de las pensiones. Ahora no vamos a tocar ese tema, más tarde te plantearemos. Pero sería, bueno, la palabra clave es cómo garantizar, ¿no? Cómo garantizar los derechos de las personas mayores, ¿no? Entonces, desgraciadamente, a lo largo tal, bien habéis indicado antes también, en toda esta pandemia la realidad de las residencias de mayores, pues ha quedado, diríamos, bastante deteriorada la situación, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad, ¿no? No sé, ¿cómo se puede llevar de una manera, diríamos, encauzarla, ¿no? Con un mayor, con una mayor inspección. Me imagino que se necesitará una mejora de ratios de personal, de asistencia, de cuidado médico, etcétera, etcétera, ¿no? Se necesitará, me imagino, pues un cierto plan gerontológico vasco, no sé si existe, ¿no? Entonces, iría un poco la pregunta por ahí, ¿no? ¿Cómo se garantiza la defensa de los derechos de los mayores? Y luego, pues, bueno, ¿cómo hacer esa vigilancia cercana, reforzada, en las residencias, no? Entonces, yo ya sé que en este momento, pues, bueno, en las residencias hay muchos estilos, ¿no? De residencias. Aquellas, aquellas casas de misericordia, aquellos asilos que conocimos de niños. Y fíjate que ahora, pues, el cambiazo, ¿no? Que estamos hablando del coaching, ¿no? Del coaching. Bueno, pues, afortunadamente, pues, todo esto va evolucionando. Entonces, la pregunta, si quieres, más concreta sería, ¿habrá apoyo legislativo y financiero a todas estas nuevas fórmulas alternativas a las residencias de mayores? Y, ¿cómo tendríamos que llevar la inspección, ¿no? De las residencias, ¿no? Bueno, hay residencias que son públicas, otras residencias que son concertadas y otras residencias que totalmente son privadas, ¿no? Entonces, ahí también necesitaríamos una inspección muy seria, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer todo eso? Hombre, yo creo que, evidentemente, como os he comentado, dentro del ámbito de las residencias, creo que es bastante importante mejorar las coordinaciones que puede haber con el ámbito sanitario y también efectuar unas inspecciones eficientes. Y yo creo que todo eso se debería de recoger dentro de un plan específico en el ámbito de las personas mayores que ya se hizo o se inició algo dentro de esta legislatura, pero que yo creo que todas estas problemáticas, estas situaciones en las que hemos ahondado mucho más viendo los efectos de una pandemia tan fuerte como la que hemos vivido y la que estamos viviendo en estos momentos, pues hacen que, yo creo que es necesario el repensar y completar muchísimo más todo ese área, como vosotros comentáis, porque es la garantía de que estén cumpliendo unos mínimos y unos requisitos para conseguir que las personas que estén viviendo allí puedan tener una vida digna y un trato digno y el acceso a una serie de... y la coordinación con el ámbito sanitario y el control sanitario de todas las residencias. Yo creo que ahí hay que darle una vuelta al plan que existe en este momento y hacer una ampliación de ese plan y dar importancia también a ese control vía inspecciones, que yo creo que también tendría que estar interrelacionado con todo ello. Creo que es importante, creo que ahí tenemos que dar un paso más, tenemos que ser más, exigir más de lo que teníamos ahora mismo porque eso nos va a permitir estar en mejores condiciones en que situaciones se puedan producir también en un futuro y garantizar sobre todo eso una vida digna y un trato igualitario a todos los residentes y a todas las personas mayores estén en residencias o hayan ejercido otras opciones para vivir en sus diferentes etapas de la vida. Yo creo que es muy importante y ahí hay que dar una vuelta de tuerca y avanzar y tener un plan mucho más ambicioso en este sentido que dé una mayor garantía de control porque ese control es la garantía del cumplimiento de una serie de exigencias que es lo que le va a permitir el tener esa vida digna a las personas mayores que vivan en ellas. Gracias, vamos bien de tiempo pero hay que, lo habíamos programado para respuestas de unos 5 minutos el cuarto fundamento No me habías dicho nada Sí, sí, lo sentimos ha sido un error mío Yo voy sobre la marcha No, 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 te has seguido acomodando perfectamente vamos a abreviar aunque las preguntas son un poco panorámicas también Cuarto pilar aprendizaje a lo largo de la vida Las personas mayores queremos mantener incluso mejorar ¿por qué no? nuestras capacidades intelectuales y sociales en lo que nos reste de vida Para ello queremos que esa economía plateada seamos no solamente clientes mera clientela sino prescriptores que podamos intervenir para definir esa oferta que es de alto valor social y que puede ser incluso de referencia y de innovación económica también para otros países dado que el nuestro es un país pues de personas mayores Al respecto y hablaremos luego del voluntariado pero ¿cómo se podría potenciar desde la formación política que representa Gloria Sánchez este aprendizaje a lo largo de la vida? Y hablamos de un aprendizaje recíproco no solo a través de cursos de extensión universitaria o de centros de EPA que recibamos formación sino que podamos aportar ese capital que hemos acumulado para el conjunto no solamente de los mayores sino de toda la ciudadanía Gracias Sí, yo creo que eso también iría metido dentro de un ámbito de un plan de voluntariado en global y ese voluntariado puede aglutinar personas de muy diferentes edades y evidentemente las personas con más edad aportan una experiencia aportan unos conocimientos de su vida personal de sus vidas profesionales que pueden ser muy enriquecedores y que evidentemente son muy importantes a la hora de tener en cuenta para que otros puedan aprender de esas experiencias También en el Parlamento tuvimos la oportunidad de poder tuvisteis varias intervenciones se tuvieron varias intervenciones por la preocupación que también teníais a la hora de seguir formándoos en esta etapa y que a nosotros os parecía y yo lo puse de manifiesto además en una comisión de empleo que me parecía muy interesante y muy importante y que además sigáis teniendo esa fuerza y esas ganas de aprender que creo que son fundamentales a lo largo de toda nuestra vida y que lo manifestasteis en varias presentaciones y también en varios contactos que tuvimos con vosotros y intervenciones vuestras dentro del propio Parlamento Yo creo que es muy importante las dos cosas La siguiente pregunta es un poco sobre el tema de la intergeneracionalidad Yo me imagino que si ahora estuviéramos con gente joven es decir estamos imaginémonos que todos tenemos 18 o 20 años diríamos bueno que ya somos mayores de edad y que se nos debe de escuchar nosotros ya hemos pasado todas las fases entonces en definitiva lo que solemos pedir es el tema del reconocimiento público tenemos un poco la impresión que los mayores no es que estemos aparcados pero bueno como que somos una población de segundo nivel ¿no? de segunda categoría ¿eh? entonces yo te diría ¿qué apuestas tendríamos o tendríais que hacer o como ves tú que se puede construir una sociedad más solidaria más conectada más sostenible que haya una interrelación entre mayores y jóvenes y que bueno nos sintamos sobre todo partícipes muy activos ¿no? bueno sabes que se habla últimamente sobre la realidad del edadismo ¿la realidad? no te he oído el edadismo del edadismo sí como una especie de un cierto racismo de sentirnos un poco diríamos marginados en la sociedad actual ¿no? entonces ¿cómo crees que se puede construir una sociedad más igualitaria hacer una sociedad más solidaria más justa más sostenible como te decía en el que los mayores fuéramos copartícipes ¿no? nosotros muchas veces desde las asociaciones de jubilados hemos comentado muchas veces y hemos tenido experiencias de tener pues bueno diálogos ¿no? con jóvenes con el mundo universitario por ejemplo ¿no? bueno ¿cómo ves tú toda esta realidad de la intergeneracionalidad? sí bueno yo creo que evidentemente la lucha por la igualdad el luchar por una sociedad mucho más solidaria se mantiene y se tiene que mantener como tú bien has dicho a lo largo de toda la vida y evidentemente yo creo que una de las de las cuestiones que que tienen que tenerse en cuenta y que hay que modificar es pues la temporalidad y la precariedad en el mercado laboral evidentemente influye muchísimo y te va a influir en todas las diferentes etapas de tu vida influye cuando eres joven porque no te permite tener a lo mejor o te o te retrasa la decisión de tu vida de poder tener una familia de poder tener hijos si no tienes una estabilidad etcétera y luego si tienes contratos más precarios si tienes contratos muchos contratos a tiempo parcial eso también te va a influir en las pensiones futuras y tiene mayor incidencia también dentro de las mujeres que son las que más contratos a tiempo parcial a lo largo de toda su vida concatenan entonces yo creo que evidentemente una de las cosas que hay que acometer y que son muy importantes es hacer una reforma laboral que reduzca esta precariedad laboral esta reducción o esas bajadas de salario que se han ido produciendo desde la reforma del 2012 para acá y que eso luego te va concatenando una serie de problemas no solamente en el momento que recibes eso a lo largo de tu vida como la influencia de la bajada de las pensiones si hay contratos más precarios también hay más se reducen las cotizaciones a la seguridad social hay menos dinero también para pensiones etcétera es todo una todo está interrelacionado y es importante acometer esa situación y con un fortalecimiento en el ámbito de la negociación colectiva y con una mayor preocupación dentro de esa negociación colectiva por la conciliación también de la vida laboral y familiar que es muy importante y también luchando porque haya una mayor corresponsabilidad muchas veces esa falta de corresponsabilidad influye sobre las mujeres que al final son las que más tienen que dedicar más tiempo para atender al cuidado de sus hijos al cuidado de sus familiares personas mayores y yo creo que todo eso es muy importante el acometer una reforma que cambie la situación que se ha ido produciendo desde eso de precariedad laboral y reducción en cotizaciones y aunque tengas a lo mejor más personas cotizando si esas personas cotizan menos al final tienes menos dinero en recaudaciones tienes menos dinero para pensiones consigues tener unas pensiones muchísimo más bajas porque has tenido unos salarios muy bajos a lo largo de muchos años y yo creo que eso hay que acometerlo y mantener además también un control de la lucha contra el fraude dentro de la anterior legislatura se hicieron muchos planes se hicieron varios planes por la consejería de trabajo y justicia desde el ámbito de la inspección de trabajo en lucha contra el fraude que consiguieron convertir en indefinidos y trabajadores a tiempo parcial en a tiempo completo a más de 20.000 trabajadores yo creo que eso es muy importante para ir paliando esas situaciones que van concatenando los efectos a lo largo de tu vida desde tu juventud hasta tu vejez y ahí creo que tenemos que acometer una reforma porque todo está interrelacionado todo el sistema se interrelaciona y eso hay que modificarlo y tenemos ahora mismo una generación que les ha pillado el inicio de su vida laboral con una crisis muy importante ahora les pilla les toca vivir la pandemia con los problemas que eso puede conllevar con ERTE con posibles despidos etcétera o creación de menos puestos de trabajo que les vuelve otra vez a incidir yo creo que ahí hay que acometer una reforma para paliar esos efectos que pueden ser agravados además en los próximos años con la situación los efectos que podemos también y las consecuencias que se pueden derivar de la situación de esta pandemia que las medidas que se han ido tomando pues esperemos que sirvan para paliar toda esta situación momentánea es necesario nosotros también llevamos dentro de nuestro programa en esas bases de reconstrucción la necesidad de elaborar un plan de hecho para el empleo y el mantenimiento de la economía que es muy importante en este momento puntual porque todo se interrelaciona como os he comentado y ahí hay que hay que hacer un cambio creo que hay que hacer un cambio y nosotros y nosotros estamos en este momento Félix adelante con la siguiente la sexta consideran valioso apoyar desde las distintas instituciones que se mejore la coordinación del extenso voluntariado de las personas de edad en tan variados y críticos sectores sociales el tema del voluntariado yo creo que lo hemos acometido en la otra pregunta yo creo que sí evidentemente creo que es positivo y que es importante que vuestra participación para poder aportar toda vuestra experiencia personal y profesional en muchos campos bueno la siguiente pregunta la pregunta número 7 hace referencia un poco al tema de las pensiones entonces dentro de esta misma pregunta te haría una serie de preguntas una primera sería ¿cómo crees que se pueden asegurar o cómo asegurarías el futuro de las pensiones públicas el poder adquisitivo de las pensiones públicas bien sabemos que esto es una gestión es una hoy perdón es una competencia del estado del gobierno pero ¿cómo asegurar? nosotros solemos utilizar mucho la expresión blindaje constitucional nos parece importantísimo eso bueno eso lo primero ¿cómo asegurar? lo segundo sería el tema de la gestión social de la seguridad social la gestión bueno parece que afortunadamente dentro de lo que es el ámbito estatutario pues es posible esta gestión como no siempre nosotros defendemos el espíritu solidario de la caja única entonces ¿cómo se gestionaría esto? y tercero junto a todo esto nos parece aunque el motor fundamental de todo ese mundo de las pensiones sea el acto de Toledo ¿cómo ves ahí la presencia de los movimientos de pensionistas? es decir tendrían que tener una parte proactiva aparte de los políticos ¿no? pues por lo menos pues no sé dando sus sugerencias y ya un poco por terminar esto ¿qué impresión o qué opinas sobre la lucha del movimiento de pensionistas que se está realizando a lo largo de estos últimos tres años? Gracias Bueno son unas cuantas preguntas en una yo creo que evidentemente nosotros igual que defendemos el sistema sanitario público que es muy importante y que la pandemia lo ha puesto más en evidencia que gracias al sistema público con las mejoras que nosotros queramos también meterlos ahora pero gracias a ese sistema público de pensiones hemos resistido fundamentalmente los efectos de esta pandemia también creemos en un sistema público para el conjunto de España en el ámbito de las pensiones evidentemente es importante la caja única no creemos en un sistema propio de pensiones creemos que ese sistema público conjunto es importante a la hora de poder mantener esas pensiones dignas y luego la reforma del sistema garantizar garantizando su carácter público a través del pacto de Toledo creo que también es importante y luego mantener el poder adquisitivo de las pensiones se han ido acometiendo ya reformas están a punto de acometerse más reformas en este sentido yo creo es importante y luego tenemos yo creo que también hay que valorar la participación de los presupuestos generales del Estado en el ámbito de las pensiones hace años también se aportaba dinero a través de los presupuestos generales para las pensiones que eso creo que también es un complemento importante y más en unos años como se han producido en estos últimos años en los que la situación del mercado laboral ha producido una bajada en las cotizaciones que se han recaudado por parte de la seguridad social entonces ese complemento también con los presupuestos generales del Estado yo creo que es importante para tener garantizado ese fondo de dinero que se necesita para las pensiones y nosotros rechazamos cualquier sistema de privatización o mixto en el ámbito de las pensiones creemos firmemente en un sistema público creo que no es beneficioso para el ciudadano entrar en un sistema de privatización como pueden defender algunos partidos políticos creo que la fortaleza nuestra y la garantía para el ciudadano está en un sistema público fuerte de ámbito nacional con una que tenga una cobertura que garantice esa dignidad a todos los ciudadanos vivas donde vivas creo que ahí no tiene que haber tampoco diferencias porque al final de tu vida laboral pues y cuando eres pensionista tienes que tener garantizado esa percepción con un sistema público sólido con un sistema público que tenga una financiación que garantice esa y de esa seguridad a los pensionistas que no vayan a tener ningún problema yo creo que esa financiación es importante para mantener ese fondo y no gastarlo en cuestiones ajenas a lo que es el ámbito de las pensiones lo que está para el fondo de pensiones debe ser para el fondo de pensiones y no ser gastado como se ha producido también en estos últimos años en otras cuestiones porque puedes poner en riesgo el sistema entonces eso tiene que estar garantizado y esa financiación y ese respeto a esa financiación porque puede tener diferentes guías de financiación tiene que estar garantizado eso es importante Gracias Gloria y última pregunta las cuestiones anteriores nos conducen a esta a esto que vamos a plantear ¿estaría su formación política a favor de la creación de un genuino consejo de personas mayores en Euskadi que estuviese formado por personas de edad en todas sus vocalías no como sí que tenemos representación en el consejo vasco de servicios sociales con una comisión permanente sectorial de mayores hay otra infancia y juventud pero en esa sectorial de mayores solo 9 de los 24 miembros son mayores creemos algo que sea similar al consejo estatal de las personas mayores o creo que es algo diferente al consejo de la juventud de Euskadi no solo para ante todo para visibilizar y empoderar el criterio de quienes somos la cuarta parte de la población la tercera parte del electorado y que a veces no estamos presentes y no solamente para defender nuestros derechos sino para aportar al conjunto de las distintas generaciones incluso que ese consejo tuviese capacidad normativa de dictar de emitir preceptivamente dictámenes previos no vinculantes antes de toda modificación normativa que afecte a los mayores al igual que hace el consejo escolar de Euskadi que tuviese que ser consultada para emitir un dictamen evidentemente que se puede seguir o no con un dictamen positivo con enmiendas con sugerencias pero ser consultado para tener esa visibilidad y un tercer aspecto sería hay candidaturas de personas jubiladas hay candidatas septuagenarias exagenarias en su formación política creen que incluso debe haber algún en el propio gobierno vasco del que forma parte hasta la fecha estarían dispuestos a que hubiese una vice consejería de personas mayores una secretaría general de envejecimiento activo o algo parecido gracias pues bueno yo creo que la creación de ese consejo pues podría ser positivo igual que se ha visto y se ha elaborado se ha llevado a cabo para otros para otros periodos o para jóvenes etcétera pues yo creo que podría sí podría ser positivo visto que además muchas de las medidas que se quieren acometer en los próximos años y dentro de esta legislatura pues están interrelacionadas también con bueno con estos planes de choques esas bases de reconstrucción que tenemos que llevar adelante después de para poder paliar lo mejor posible todos los efectos de esta pandemia y para y para que nos pille mejor preparados y puede si se puede producir en un momento futuro yo creo que eso pues si sería positivo y pero de todas formas en todo caso desde luego tener en cuenta vuestra vuestras aportaciones evidentemente cuando luego se elaboran los planes que he dicho que es modificación o completar ese plan para las personas mayores o para llámelo como quieras eso me da igual el nombre creo que es importante acometerlo y ahí se os tiene que oír lógicamente para que vosotros podáis aportar ideas que evidentemente no son vinculantes normalmente no lo son en la elaboración de ningún plan todas las asociaciones todas las organizaciones aportan sus diferentes puntos de vista que enriquecen a la hora luego de elaboración del plan y los planes tampoco son cerrados porque un plan puedes completarlo y mejorarlo siempre como también modificas y mejoras las leyes a lo largo del tiempo no son compartimientos estancos que una vez que lo he aprobado ya no voy a tener lo que corregir nunca evidentemente se pueden ver situaciones futuras que te llevan a tener que mejorar una parte de ese plan o a meter otra serie de cuestiones que no se han podido tener en cuenta en un principio porque luego las situaciones puedes ir viendo que puede pues puede ser beneficioso incluir una serie de nuevas medidas o completar las que las que haya en esos momentos y evidentemente el escuchar a las personas o a los colectivos afectados siempre es importante antes de de la elaboración de esos planes nosotros le hemos dado mucha importancia a lo largo de esta legislatura y lo hemos comentado igual que en el ámbito del empleo creo que el diálogo social es fundamental a la hora de tener que llevar a cabo todos estos planes de reconstrucción y mantenimiento del empleo que van a ser necesarios en los próximos en los próximos años yo creo que tanto en en uno de estos en este aspecto como como en los otros creo que la participación es fundamental y el diálogo es fundamental y conocer las opiniones y los planteamientos de los diferentes colectivos afectados es muy importante Gracias vamos muy bien de tiempo lo digo por como cuestión de orden o sea que si alguien quiere plantear alguna pregunta adicional o tú misma Gloria si nos quisieras sintetizar algo más que esperabas que te preguntásemos Se me ha olvidado me habéis preguntado ahora que veo lo del tema de que que pienso de la lucha de los pensionistas de de estos años pues yo creo que que habéis tenido bastante pulso y al principio de mi de la de la reunión yo os he dicho habéis estado muy reivindicativos y muy activos yo creo que eso es positivo y habéis defendido reivindicaciones además que hasta no eran exclusivamente pensionistas sino de cuestiones globales porque yo he ido siguiendo también vuestras reivindicaciones a lo largo de los últimos años que benefician a jóvenes benefician a otros sectores y habéis estado más activos que a lo mejor otros colectivos como podría ser el de los jóvenes habéis tenido habéis sido mucho más reivindicativos por vosotros que también venís de una generación que habéis tenido que pelear y tenéis esa filosofía de luchar por por todos los vuestros derechos y que lo habéis mantenido ahora no solamente con temas que os afectaban a vosotros sino temas que pudieran mejorar la situación actual de otros sectores otras edades de otros periodos otras etapas como los jóvenes etcétera etcétera o el salario mínimo interprofesional etcétera yo os he visto bastante activos y desde luego creo que eso es muy positivo creo que es positivo porque porque pues que hace pues que mantener ahí el pulso y el interés por por problemas que le preocupan a la sociedad ¿no? y y y yo creo que y además en uno y creo en un origen estuvisteis también no y no queríais vinculaciones políticas creo que se tiene que mantener así creo que es importante porque son reivindicaciones que afectan a toda la sociedad y ahí creo que lo hicisteis bien en ese sentido ¿no? y que se tiene que mantener así porque son reivindicaciones que tienen que ser en beneficio de toda la sociedad y y sin ningún tipo de vinculación por parte de ningún partido con ningún partido político porque creo que al final los diferentes partidos políticos podemos dar diferentes enfoques evidentemente a las soluciones que queremos podemos dar podemos buscar enfoques más sociales u otros partidos pueden buscar otro tipo de enfoques pero evidentemente vuestras reivindicaciones tienen que estar enfocadas en la defensa de todos esos derechos de los que hemos ido hablando en defensa de toda la sociedad en general sin ningún tipo de vinculación política concreta ¿no? es que nuestro colectivo es tan inmenso que la unidad no tiene en su pluralidad tenemos militantes asociados que votan todas las opciones políticas incluso que no votan eso nos gustaría evitarlo y también es una opción también es una opción por supuesto legítima que hay que respetar pero también somos personas que hemos sido jóvenes que hemos sido niños que hemos sido adultos y que tenemos somos madres y padres y somos abuelos y abuelas y bisabuelos y tatarabuelos y por tanto nos preocupan todas las generaciones no queremos sería absurdo el bien solo de de las personas de edad nos preocupan más nuestros descendientes y la gente que viene detrás de nosotros ¿alguna pregunta Pili? quizás y si no vamos despidiendo que lo hará José Agustín a Vieta Sí yo antes de la despedida dentro del apartado de las pensiones se me ha olvidado comentar el tema de la brecha del género y de manera particular de manera particular de vuestra yo te pediría de verdad que desde vuestro grupo político y dentro de vuestro compromiso gubernamental la realidad de la situación de las de las mujeres viudas es decir es verdad que ha habido un pequeño aumento de bueno de un 60 599-60% de la pensión del marido bien sabemos que sobre todo las viudas y sobre todo viudas mayores bueno ha sido una entrega tremenda a la sociedad porque han sabido sacar adelante a su familia han viajado muchas de ellas me acuerdo de mi propia madre pues como tuvieron que dejar sus trabajos exteriores que es decir trabajos profesionales que tenían para sacar adelante aquellas familias de 4 de 6 de 8 de 10 hijos y estas mujeres que tienen ahora 80 años 75 85 años yo creo que sería de verdad de una justicia equitativa y algo necesario de verdad hacer un gesto importante en ese aspecto ya sé que estarás en total sintonía con todo esto y yendo un poco a lo que bien decías pues es verdad que dentro del movimiento de los pensionistas hay una pluralidad creo que en este momento bueno nos está ayudando todo esto a relativizar más las cosas es verdad que también en una situación de periodo electoral pues bueno se pierde un poco lo que es la racionalidad pero bueno aun y todo simplemente me gustaría que pudieras hacer ese pequeño comentario de la brecha de género y la situación de las de las vivas y que se debería de hacer un aporte mucho más positivo vale pues sí yo estoy de acuerdo en que evidentemente las mujeres siguen sufriendo esa brecha una brecha salarial a lo largo de su vida profesional que lógicamente se traduce en una brecha cuando percibes esas pensiones cuando pasas a tu etapa de jubilación por eso antes señalaba que era importante el acometer una serie de reformas para reducir esta temporalidad esta precariedad en las contrataciones que se ha ido produciendo en el mercado laboral desde la reforma del 2012 y como éramos conscientes de ello también a lo largo de esta en esta última legislatura en la consejería de trabajo y justicia se puso por parte María Jesús San José se puso en marcha y también coordinado con otros departamentos del gobierno vasco un plan de lucha contra la brecha salarial en la que se han participado diferentes departamentos del gobierno vasco y que creo que es muy importante porque tenemos que hacer hincapié también en trabajar y luchar por reducir y eliminar a la medida de lo posible evidentemente esa brecha salarial que lo llevan desde un principio esa precariedad laboral ese exceso en contratos a tiempo partial que tienen que coger las mujeres para poder conciliar su vida personal con los cuidados de sus hijos con los cuidados de sus personas mayores pues ahí evidentemente tenemos que que seguir actuando y tenemos que seguir actuando también en defender una mayor corresponsabilidad lógicamente porque no todos los cuidados en el ámbito familiar tienen que recaer en su gran mayoría sobre la mujer porque eso también hace que se produzca o que tenga una mayor incidencia en esa brecha salarial y en esa brecha de las pensiones en un futuro desde luego nosotros en diferentes gobiernos vosotros sabéis que el gobierno socialista siempre cuando ha hecho mejoras en las pensiones siempre ha hecho hincapié en la necesidad de hacer o mejorar las pensiones mínimas para paliar la situación de colectivos que cuando llegan perdona Gloria pero tengo una reunión y me tengo que marchar perdona vale encantada hasta la próxima hasta luego entonces yo creo que eso que todo eso es importante es importante seguir acometiendo y llevando a cabo ese plan dentro de la siguiente legislatura porque porque es fundamental para seguir para conseguir una sociedad mucho más igualitaria y más solidaria evidentemente y que la mujer no siga sufriendo esas incidencias tanto en su vida profesional como cuando llega luego a percibir las pensiones derivada de toda esa situación que al final acaba recayendo mucho más sobre ella y lo acaba sufriendo luego en sus consecuencias no te oigo de repente ya tenemos que ir acabando sí tenemos que ir acabando en todo caso te has sentido cómoda yo sí nosotros también te agradecemos mucho la la entrevista sabiendo que estáis muy ocupadas agúchico bueno después bueno pues hasta luego yo quiero termino con estas verdes palabras de que contéis con nosotros de que nos llaméis yo creo que es importante pues este pequeño paso que hemos dado en este periodo electoral pero que yo creo que todo esto debería de tener una continuidad muchas veces decimos hablamos y sobre todo vosotros vosotras en la gente política pues habláis utilicéis esos vocablos de coparticipación cogobernanza bueno nos gustaría que eso se cumpliera yo creo que en líneas generales me haría estas a mí mismo me haría estas preguntas ¿se puede seguir siendo útil una vez llegados a la tercera edad? ¿los mayores podemos aportar algo valioso a la sociedad? ¿se puede hablar de productividad en la VEG? ¿es compatible la longevidad con la participación y con la productividad? y sin lugar a dudas a esas preguntas diríamos que sí simplemente recuerdo a dos personajes históricos al pintor Renoir que cuando tuvo aquella artrosis ya casi no podía ni pintar y como se suele decir que como solía unir los dedos con una venda para continuar pintando o como no recordarle a aquel músico a Beethoven aun estando sordo siguió componiendo obras geniales bueno nosotros desde la desde nuestra humildad y desde nuestros años queremos decir que os fiéis de nosotros que queremos de verdad impulsar y potenciar también y hacer más justa y más equitativa esta sociedad vasca es que ricasco muchas gracias muchas gracias a vosotros y por supuesto por mi parte también estoy a vuestra disposición para cuando queráis tener en cuenta tu ofrecimiento pero también me ofrezco yo para estar a vuestra disposición en el parlamento para para hablar de las diferentes cuestiones que seguramente nos irán surgiendo a lo largo de los próximos años y que tenemos que acometer lo mejor posible con la ayuda de todos y con la participación de todos muchas gracias gracias a vosotros hasta luego hasta luego hasta luego nos quedamos un momento nosotros para organizar la última entrevista muchísimas gracias bueno mañana me ha llamado uno de los que me ha llamado es yo la yarcha para lo de mañana ya sé que José Agustín no vas a poder estar pero estará Roberto que es obligatorio que esté porque hemos ido reduciendo y Pili tú también mañana no puedes mañana reforzaremos por otra vía a ver bueno ya veremos pues muy bien nos hemos ajustado perdón voy a dejar de grabar pero bueno esto lo cortaré al final a ver a ver Gracias.